¿Tú crees, Claudia, que nos vas a espantar? ¿Tú crees que nos vamos a doblegar? No. Todos nosotros, pan y la coalición, ante la adversidad, nos hacemos más grandes. Su, la Craldeza, Ratasandra Huevas, de aquí, de la Cuauhtémoc, porque ya la chile, ya estoy bien harta de que estés acá, persiguiendo a mis valedores. Pues, ¿qué tiene? Si de esa forma se ganan su dinero, o sea, haciendo acá, business inmobiliarios, ¿qué tiene? O sea, si nos manejamos nosotros, los de la acción. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! Le salen a tapar la bocota a Sandra Cuevas, esta mujer que se dedica a golpear al gobierno, al presidente, todos, todos los días. Y tiene una obsesión enferma, en serio, así algo totalmente desquiciado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hasta si le cayera una mosca en su plato, culparía a la jefa de gobierno, y no es broma. Aquí es cuando la realidad supera la ficción, se los juro. Pues, no van a creer qué pasó amigos. Salió Globolín Jackson, como ya conocen sus parodias, a describirla de cuerpo entero, pero parodiándola, obviamente, y le quedó de lujo esta parodia. La terminó de hundir con esa parodia que hizo amigos. Chequen aquí lo que dijo, porque les digo que para todo culpa a la jefa de gobierno. Las coladeras sin tapa han traído consecuencias mortales para los habitantes de la Ciudad de México. Esto lo dice por golpeteo, por el accidente que hubo, que se cayeron unas personas en una coladera, y pues, desafortunadamente perdieron la vida. Exhibiendo la incompetencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para resolver este sencillo problema, mostrando así su incapacidad de pretender gobernar todo un país. Me encuentro en una de las avenidas primarias principales de esta Ciudad de México. Este es un trance. Este es el trance, por supuesto, está en Cautemoc y en donde transitan miles de personas. Nos encontramos con la siguiente problemática. Coladeras abiertas. A pesar de que las coladeras ya han quitado vidas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue sin hacerse responsable de este trabajo que le corresponde. Las coladeras, muchas de ellas son de SACMEX, de Comisión Federal de Electricidad, de una compañía telefónica y son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros como alcaldía no podemos intervenirlas. Sin embargo, sabemos lo que está pasando, sabemos la problemática, sabemos la necesidad de ocurrir con estos trabajos. Bueno, hasta ahí le vamos a parar, amigos, porque todos sus videos del 100%, el 99.9% es para golpear al gobierno y a la jefa de gobierno. Y pues bueno, a lo que vinieron, les voy a mostrar la parodia de cómo la hicieron pedacitos completamente a esta alcaldesa. Hoy vemos otro abuso de poder de la mujer que nunca será presidenta de este país. Una mujer que utiliza a la fiscalía para perseguir a quien no se ordenan de ella. ¿Tú crees, Claudia, que nos vas a espantar? ¿Tú crees que nos vamos a obligar? ¿No? Todos nosotros van y la coalición ante la adversidad nos hacemos más grandes. Basta, yo voy a decir, comparto, de ser la copia vieja de Andrés Manuel López Obrador. Basta de perseguir a los que sí trabajamos, a los que te ganamos. Ponte a trabajar, ponte a gobernar. Y acuérdate, Claudia, acuérdate bien. Todos los que hay aquí, alguno de nosotros va a ocupar la que vacuna de gobierno, sino a todos aquellos que trabajan conmigo y que ni siquiera te saben a favor. Acuérdense, porque si nosotros llegamos, no nos va a tener la mano para hacer preparar por las muertes de la línea 12, por las muertes de los niños en la escuela, por toda su corrupción. Déjanos en paz y déjanos trabajar. Gracias. Fíjate bien, Claudia. No estás ante ningún partiducho. Estás frente a los candidatos, valedora, ¿eh? Yo soy la Rata Sandra Huevas, su lacraldeza para todos ustedes, ¿sí? Soy su lacraldeza, la Rata Sandra Huevas, de aquí de la Cuauhtémoc. Así de fácil caber, así de fácil, ¿eh, valedor? Nomás para que sepas, ¿eh? Y este mensaje es para la Claudia. Mira, Claudita, la neta que te estás pasando mucho y quiero decirte eso, mi Claudia, que no vas a llegar a ser la presidenta de México. Así es que para que ni te estés adornando, mija, la neta, a Chile Pelón, como decimos aquí en la Cuauhtémoc y como lo decimos los de mi partido de acción, ¿no? A Chile Pelón no vas a llegar a la precisa. ¿Por qué? Porque te vamos a tumbar la presidencia, mija. Así es que no se sienta muy artista, mi Claudia, la neta. Todos estos que estás habiendo aquí, todos mis valedores, diputados, este, todos los de aquí de presidente de las alcaldías. ¿Por qué los estás persiguiendo, Claudia? La neta, dime la neta. O sea, ¿qué forma de estarnos hostigando a gente que sí trabaja? O sea, ve el tacral, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, su papá sí, pues sí, sí es una lacra de su papá, pero está trabajando. También el alcalde, la Miguel, pues sí, es el lacra, el tabecil, la neta, es una ratota, pero está trabajando, Claudia, ¿por qué lo tienes que estar hostigando? ¿Sí? Ahora acá, mi confio, el diputado, ya también viene sobre él por el cártel inmóvil. O sea, ¿por qué traza, mi Claudia? O sea, ¿quién te crees tú para estarte poniendo acá con nosotros, con Sansón de las patadas, eh? O sea, no, yo, la caldeza, la rata Sandra Huevas de la Cuauhtémoc, le entro y le topo machín, mija, eh, la neta. Yo sí ando tenda, mija, yo sí me voy tenda. Nada más que ahorita, pues, estamos aquí y tengo que comportarme a la altura, porque si no, luego empiezan a ladrar mis perros. ¡Ay, ay, nos ofenden a la caldeza! ¡Muchas perros! Entonces, nada más quiero que sepas, mi querida Claudia, que no vas a llegar a la presidencia, porque no vas a llegar. Mejor ponte a trabajar, en vez de que andes persiguiendo ratas como estas. O sea, que andes persiguiéndonos a nosotros los mezquinos. Ponte a trabajar, Claudia. Si eres la copia barata del presidente, mija, y a Chile no le queda esa copia, mija, eh? La neta. O sea, usted no es ni la copia, usted no es nada para que acá esté sintiéndosela muy artista como el presidente, que también ya lo traemos en jabón al preciso. Y en cualquier momento, chico, chico, su rato va a cámara, que va a bailar la calaca, el vato con nosotros, va acá, porque tú sabes cómo soy yo, la rata Sandra Huevas. Su, la caldeza, rata Sandra Huevas de aquí, de la Cuauhtémoc, porque ya la chile, ya estoy bien harta de que estés acá persiguiendo a mis valedores. Pues, ¿qué tiene? Si de esa forma se ganan su dinero, o sea, haciendo acá business inmobiliarios, ¿qué tiene? O sea, si nos manejamos nosotros los de acción, o sea, así somos nosotros en realidad, Claudia. O sea, hacemos business, robamos a la gente, abusamos del poder, o sea, madriamos gente, luego al día siguiente nos disculpamos, o sea, ponte a trabajar, Claudia, como nosotros, la neta, o sea, yo la neta, si también ando chingando lana, no voy a decir que no, la verdad, ya ves que ando aventando mis pelotitas de 500 barros, pero estoy trabajando, Claudia, ponte a trabajar, mija, o sea, chile, pelo, pongas a trabajar, ponte pilas, mija, y no te sientas muy artista, mi Clau, porque en vez de que no estés persiguiendo todas estas ratas que me acompañan, digo, a todos mis compañeros que me acompañan, ¿por qué no te pones a checar todos los 478 mil muertos de la línea? A ver, todos los niños que han desaparecido y que aún no los encuentran, a ver, ponte a trabajar, mija, en vez de que andes acá persiguiendo, y vayan sobre quién sabe, quién sabe, o sea, sí, la neta, ya te lo dije, así somos en acción, o sea, somos un partido doble morad, si no preguntan la marranita Gómez desde el campo, mírala, está bien tranquila, está bien tranquila, cuántos mueren niños en la guardería, y verla, hasta se burla junto con la marranita, más para que veas al topón, mija, al topón, así somos nosotros de descarados, o sea, pero somos así, la gente nos ama, yo cuando voy, pues también, por eso tengo mi chaleco, mi Claudia, porque yo sé que en cualquier momento te voy a topar, mija, chile, te voy a topar, y nos vamos a dar un tirante, la neta, mija, así es que no se sienta muy artista, mi Claudia, pero ya deja de estarnos persiguiendo, porque usas a la fiscalía para perseguir a gente inocente, no es cierto, pero porque usas la fiscalía para andar persiguiendo a gente inocente, Claudia, o sea, ponte a trabajar, mija, no hay medicinas en los hospitales, y ¿qué hago? Pues yo tengo que ir a surtir las medicinas a Tepito, y luego de ahí mandarlas a los hospitales, son clones, sí, la neta, son clones, son similar, pero pues sí, jalan, chido, si te alivianas en 15 días, con ese medicamento que consigo en Tepis, son 4 meses para que te alivianes, pero yo las compro en cachondo, mija, eh, acá yo me voy tenda y las compro en cachondo, y pum, 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 agarro mis perros, y a ver perro, reparte aquí, reparte, y andamos repartiendo medicinas, ahora, que ando en las posadas, yo ya, no, yo ya me adelanté, mi Claudia, la neta, no vas a ser jefa deudio, no vas a ser presidenta, y quiero que nada más el último mensaje, antes de que se nos acabe, porque más gente, esto es lacra, digo, de mis compañeros quieren hablar, de todos y todas las que ven aquí, va a salir la jefa de gobierno, nada más quiero que se te quede grabado en tu cabezota, que desde aquí, de toda esta perrada, de toda esta bola de lacras, de ratas, de mezquinos, de perros, y perras, va a salir la próxima jefa de gobierno, Chile, nada más quiero que te sepa, ¿no?, para que luego no se llora, ay, no me dijeron, no me avisaron, entonces, igual puede ser la marranita, pues ya ves todo lo que debe de la guardería, y vela, bien sonriente, o puede ser acá el quien tabe, ¿no?, ya ves que acá andaba su papá jugándole al gimán, ¿no?, con el cuchillo, y al día siguiente se disculpó su papá, y pum, asunto arreglado, así de fácil nos manejamos, o puede ser acá mi diputable, el pluri, ¿no?, que ahorita ya van sobre su mujer, por lo del cártel inmobiliario, pues anda bien tranquilo, míralo, anda bien Felipe, y con tenis, mija, y tú bien preocupada encima de nosotros, no, mi Claudia, la neta, bájale, mija, porque Chile no va a llegar a la presidencia, si quiere un topón más chino, damos un cerrón en el zócalo, ¿cómo la ves?, te lo digo acá de frente, mija, ¿cómo la ves?, ¿quieres que nos demos un cerrón?, nos lo damos en el zócalo, a ver si sé tú quién llena más, y quién lleva más raza al zócalo, mija, porque la neta, si te me haces muy ojón, papaloma, ay, que ya me voy a casar, y ya, ¿es eso o qué, mija?, eso, póngase a trabajar como yo, que ando empedrando todas las calles, todos los baches que hay en la Ciudad de México, yo los ando tapando, o sea, voy a ponerle mármol a toda, a toda la, todo lo que a usted le voy a poner mármol, porque no quiero gente pobre, la neta, compañeros y compañeras, a Chile, a Chile, a mí me da asco ver gente pobre en mi alcaldía, de eso es que, ay, me voy a casar, me pongo a casa, que sea la chinga, póngase a trabajar, pinche mocoso, pinche mocosa, o sea, todo huele patas, o espérase que vente pelotas de 500 pesos para que se aliviane, ¿cómo?, dame dinero, todo quiere dinero regalado, no, mi Claudia, ponnos a chambiar, yo en cuanto llegue a ser la candidata oficial, hombre, gacho tu cuadro, mija, gacho tu cuadro, que no se te olvide, porque van a hablar mis compañeros, estas bolas de ratas, digo, mis compañeros, que no se te olvide, mi Claudia, soy su lacraldeza, ratasandra huevas, de la Cuauhtémocámara, mija, el topón. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado, ya vieron cómo le quedó como anillo al dedo esta parodia a esta alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues compartan mucho esta información para que llegue a más personas, también para que se diviertan un rato, vamos empezando la semana y hay que empezarla con mucho optimismo, mucho positivismo, con mucha alegría, entonces suscríbanse, es totalmente gratis, dejen su like y nos vemos hasta la próxima.